Tampas y caballeros, seguimos bonito con la música en esta noche Vamos a bailar este numerito para que lo grabe, por supuesto mi compadre Hoy Juanito Live, el lente cachondo La música que solamente escucharás con esteronova Y el sabor de Luis Miguel Juanito Live Vamos a bailar sabrosos los ritmos de Juanito Live Al ritmo y al sabor de Luis Miguel Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor Venga el bonito, repícale sabroso Venga el tambor 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 Siempre Baila y goza Baila y goza Esta noche Oye Juanito Live Esta noche Bien toca Vámonos ricos Porque dice 3 por 9 Ya llegó El barrio que nunca nadie lo mueve Que quiera Quiere que lo compruebe Toda la maldita PML 52 Puro pitrupote Puro pitrupote Este chapo Cachorro maravilla Polis Grappi Méndez Y todos los que me faltaron Solala Gente de Tlapa Guerrero Crema y Nata Las 52 Brooklyn Barrio Venga dice Oye hasta México Para Raúl Linares Solideros en Movimiento TV El Cegare Vengo de Barrio TV Juanito Live Juanito Live Ponte del Cabacho Juanito Live Brábale Bonito Juanito Live El Ete Mascachongo Estado Nueva York Juanito Live Hoy Puro Puro San Estirio Águila Medina Ya presente Sí señor Báilale Borrachito Véngale bonito Véngale Sabroso Échale Voy pa' que lo goce Voy pa' la Pequita Voy la más diablita Toda mi gente del Ecuador Oye Quentoni 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 Vámonos rrito Tafloso Que siguen ladrando los perros Que surpan el pitufote Ya Se surpan en su barrio DeICHE TRANZA Voy para Chamongo Cachorro Enranda Enjali Para Cali Todos los que me faltaron esta noche, uno pitufote, sí señor, porque dicen, cuando fumes un cigarro, el lujo te haga llorar, no temas, es el DJ Lando, que acaba de llegar, venga para el Gio, encima Chespirito, Imancito Sánchez, Grigo Spooky, Evelyn Jenny, ya que leen, todos los inalcanzables del sabor, Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, inalcanzable del sabor, Venga le bonito dice, me gusta la droga, me fascina el sexo, hoy llegaron los inalcanzables del sabor, venga para el Gio, el Gato, el Simba, Chespirito, Solana, Imancito Sánchez, Grigo, Son de las mami inalcanzables, Evelyn Jenny, ya que leen, hoy con esteronova, muchas gracias, al grito de guerra, Com lista, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, ese sabor, y su sabor impresionante, confiérbamos acá, conuchere Nueva York, Venga le dicen Se desbloque y llegamos Hasta Queen estamos Todos los inalcanzables de sabor Siempre representamos Venga para Gio, Evelyn Chiquito Ay que rico apodo La Jenny Solar Shaqueline Silva Este es Mr. Shaka Gringo Todos los que pasaron esta noche Inalcanzables de sabor Este es Mr. Nova Venga le dicen Mi Pancho Villa Mi Viera Con los pitumos a tu viera Con la puticiza Con la cincuenta y dos astoria Barrio Scrapi Méndez Cachorro Chamuco Zamoraes El 18 Cali Chapo Maravilla Todos los colores Todos los que me pasaron esta noche Voy con el Ciento Este es Mr. Nova Muchas gracias chavaco esta noche Un aplauso Venga dicen Ya presentes Ya presentes Todas las reglas inalcanzables Venga para Evelyn Laura Jackie Van Este es Mr. Nova Muchas gracias Para Solarra Que Silva Todos los inalcanzables de sabor esta noche Puro pero puro Puro en el que sabe Puro en el que sabe Puro en el que sabe Échale espiriaca Y agoniza y agoniza Oye el sabor de Luis Miguel El sabor Este es Mr. Nova Para El sabor El sabor El sabor El sabor